Bueno, esta es una receta que me mandaron ya hace tiempo y apenas la voy a preparar voy a dejarles el nombre de la persona del canal de la persona que me mandó esta receta ella me mandó para dos libras de mollejas pero yo voy a hacer solamente una libra aquí tengo todas mis anotaciones de todas las peticiones que me hacen y recetas que me mandan pero no puedo a veces hacerlas todas y ahorita quiero empezar a hacer todas esas peticiones o recetas que me han mandado primero lo que vamos a ocupar va a ser mollejas cocidas aquí ya las tengo lavadas solamente les quería mostrar por ejemplo las que compran y traen esto amarillo esto se lo deben de quitar solamente se lo despegan así con una mano es un poco difícil ahí está ahí está nada más la lavan y ya está lista para coser no voy a grabarles el procedimiento de cómo cocinar las mollejas porque yo ya las tengo también en un video también les voy a dejar el nombre del video para que miren cómo cocinarlas bueno el siguiente paso va a ser que vamos a poner en un traste lo de media taza de vinagre yo estoy ocupando la mitad de vinagre blanco y la mitad de vinagre de manzana también le vamos a poner media taza de agua un diente de ajo en su receta de ella dice tres cuartos de taza de azúcar pero como estoy haciendo la mitad y tres cuartos de taza equivale a seis onzas de azúcar entonces estos serían tres onzas de azúcar también le vamos a poner media cucharadita de pimienta ahí está media cucharadita de sal ahí está la sal y también vamos a poner este estas especies ella me lo mandó se llaman así contienen este pimienta clavos semillas de cilantro traen muchas especies entonces de esto le vamos a poner lo de también es una cucharada le vamos a poner media cucharada entonces vamos a medir aquí está todavía le faltó un poquito más un poquitito más aquí está entonces eso lo ponemos y esto lo voy a poner a hervir esta mezcla y que hierva nada más unos cinco minutos y ya que estén cocidas las mollejas les voy a explicar qué más sigue y mientras vayan rebanando una cebolla o la mitad de una cebolla y también tengan chiles árbol secos el nombre de las mollejas en inglés es este así lo así lo busqué las pueden conseguir en cualquier tienda o supermercado en los congeladores con este nombre bueno aquí ya tengo las mollejas cocidas tengo esto que hirvió ahora lo voy a colar y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a poner una capita de cebolla y una de unos dos chiles y de mollejas otra de cebolla otra de dos chiles y así hasta terminar bueno miren aquí está entonces puse por capas cebolla, chile, mollejas cebolla, chile, mollejas y terminé con chiles la cantidad de cebolla y chiles es la que a ustedes les gustan ella no me especificó más que una cebolla y chile árbol entonces ahora lo vamos a rellenar con el líquido ahí está y ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en el refri no en el congelador en el refri solamente por una semana y de vez en cuando lo vamos a ir moviendo para que también se mojen las de arriba y a ver en una semana les muestro el resultado bueno miren aquí ya pasó una semana que dejé las mollejas reposar ya probé tres y están riquísimas yo diario movía el frasco para que se movieran todos los ingredientes tienen un sabor riquísimo como dulcecito picocito yo le puse bastante chile la verdad se las recomiendo que las hagan al mijo le encantaron entonces ahorita yo lo que voy a hacer es sacarlas a otro traste para poder coger las mollejas ven aquí están dejen las saco y ahorita les muestro está un poco difícil bueno miren aquí ya las saqué si ustedes no las van a ocupar en lo que yo les voy a enseñar las siguen dejando en el frasco para que no se les vaya a echar a perder y las siguen manteniendo en el refrigerador no en el congelador ahora lo que voy a hacer tengo muy poquitita harina pero ahorita este si me alcanza y aparte tengo harina integral de esa voy a ocupar pero quería enseñarles como ella me dijo ahorita mi esposo me va a traer más pero de aquí que llega ya es tarde y ya queremos comer entonces me dijo que ponga poquita harina de otra manera si no las quieren comer solitas así así le gustan a sus niños me dijo le ponen poquita sal a su harina y un poquito de pimienta y un poquito de papicra o chile este pimiento seco molido y le revuelven bien les digo es muy poquita harina pero si tuviera más le pondría una taza aproximadamente una media cucharadita de sal y una media de pimienta y de papicra la cantidad que quieran no tengo chile molido sino también le ponía también eso y ya nada más sacamos las mollijitas y las revolcamos bien en harina bien aquí así háganme cuenta que ya tenemos bastante ahora me voy aquí y ya tengo el aceite es aceite de olivo y las ponemos a freír nada más como un minuto o dos aproximadamente y las sacamos bueno vean aquí ya las sacé estas las puse ya con harina integral no me voy a esperar a que lleguen porque ya mi hijo vino a comerse un pedacito y le gustó y está bien rica tiene otro sabor estas son las de harina blanca y estas son de harina integral entonces vean les miento saco las mollijitas que esté caliente el aceite esté bien calientito y nada más es como un minutito o dos y las sacamos están riquísimas bueno aquí ya freí unas ya las puse en papel las paseé a un platito y las vamos a acompañar solamente con ranch barbecue y salsa picante y unas gotas de limón nada más ustedes pueden acompañarlo con lo que gusten ensalada pasta con lo que quieran tienen un rico sabor que va bien con todo y nosotros pues nada más lo vamos a vamos a comer así una botana están riquísimas se las recomiendo que las preparen también gracias por la receta y las que me han mandado las tengo también ahí en lista voy a tratar ya de hacerlas este próximamente y anímense si les gusta déjenme un dedito arriba si saben otra manera de cómo preparar las mollejas nos dicen y nos vemos hasta la próxima bye bye